Corte informativo Notimex El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, subrayó que atender el tema de la prevención y restaurar el tejido social es una prioridad para el gobierno de la República, pues de no hacerlo los delitos podrían incrementarse. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió que los abuelos de inmigrantes no tendrán prohibida la entrada al país en un nuevo revés para la administración de Donald Trump. La Secretaría de Economía dio a conocer que la primera ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se llevará a cabo del 16 al 20 de agosto de 2017 en Washington, D.C. La Estatmanelik Martínez López logró la puntuación perfecta en el examen de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, 120 aciertos. La canción Despacito de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Janky batió un nuevo récord al ser el tema musical con más reproducciones en plataformas digitales a seis meses de su lanzamiento, informó el sello Universal Music Latin. Un autogol de Aníbal Godoy abrió la puerta de la ronda semifinal de la Copa Oro de la CONCACAF a la selección de Costa Rica, la cual se impuso por 1 a 0 a la de Panamá. El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma impartió la conferencia magistral Grandes Tumbas del Pasado, como parte de la XIV Feria Internacional del Libro de Guatemala, Filguá 2017, que se efectúa desde el 13 de julio.